La muerte y la resurrección de Jesucristo Los pasos de San Miguel son la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Empiezan con la misa, después siguen los pasos, siguiendo a Jesús y a la Virgen. Los chicos cantan y las mujeres o las chicas portan a la Virgen. En la procesión las chicas van vestidas con la mantellina. La voz de San Miguel Y cumpliré la gloria, social y en su desig de la larga vida. Y contemplar el gran dolor. Y aquí una espada de trabajo. El tribunal, Jesús s'entend. Ens un fill molt maltractat. Dolore tes ansfigura. Para el carrer de amargura. María se ha encontrado. Ens un fill molt maltractat. Ens un fill molt maltractat. Ens un fill molt maltractat. Ens un fill molt maltractat.